¡Listos para el combate en Pokken Tournament! Mewtwo, Lucario y Pikachu por primera vez en Wii U. Controla cada acción y domina cada movimiento. ¡Celebra la victoria como un campeón en Pokken Tournament solo para Wii U! Ya puedes probar la demo en Nintendo eShop. Y además colecciona y juega con las figuras amiibo de Pokémon. ¡Hasta la próxima vez! Gracias por ver el video.